Habitantes de la comunidad indígena de Atliaca bloquearon intermitentemente por espacios de cinco horas la carretera federal Chilpancingotlapa a la altura del municipio de Tixla para exigir al gobierno de Guerrero el decreto de la Universidad Autónoma Latinoamericana y Caribeña de Ciencias y Artes, La Hualca. En su tercer día de protestas, alrededor de 400 habitantes de Atliaca decidieron bloquear la circulación sobre la carretera que conecta a la región centro con la región montaña de la entidad, esto como forma de presión para que el gobernador firme el decreto que autorice la creación de la institución educativa. Pero en sí queremos la firma del gobernador para decretar a la universidad. Ahorita es algo que ya se lleva más de un año y medio con esta gestión y que no haya solución, yo creo que ya era hora de una movilización por parte del pueblo. Los manifestantes señalaron que seguirán realizando sus protestas en tanto el gobierno de Guerrero no dé solución a la demanda de decretar la universidad. En tanto, desde la mañana de ayer los habitantes de Atliaca mantienen cerrados los accesos a su comunidad y bloqueando la carretera que conduce de Tixla hacia el poblado de Apango. Con información de Ángel Galeana para GM Noticias, Avisaí Clavel.